Bienvenido al tutorial de configuraciones básicas de Omnify. Al finalizar este video, habrás configurado fases, certezas, orígenes y motivos de descarte que te permitirán registrar y dar mejor seguimiento a tu cartera de clientes desde tu CRM. Omnify está pensado en tres secciones del embudo de ventas, prospectos, oportunidades y clientes. Un prospecto es un contacto interesado en tus productos o servicios y que no te ha comprado. Es decir, un cliente potencial. Se transforma en oportunidad cuando es calificado y se le reeneza una propuesta de negocio. Cuando una propuesta es cerrada convirtiéndose en ventas, el contacto pasa a ser un cliente. Los orígenes son las posibles fuentes de donde vienen tus prospectos. Para registrarlos, desde el menú superior, selecciona Sistema, Catálogos, Orígenes y haz clic en Agregar. Ahora describe el origen. Da clic en Aceptar y listo. Los podrás eliminar desde el menú de opciones cuando sea necesario. Finalmente, agrega todos los que hagan sentido para tu negocio. Las fases son pequeños pasos de tu proceso comercial que permitirán que tu equipo avance por las secciones del embudo de ventas de una forma más ordenada y estandarizada. Para configurarlas, dirígete al menú superior. Debes acceder a Sistema, Catálogos y Fases. En la orilla superior derecha encontrarás entidades o secciones que configuraremos una a una. Podrás editar las fases que vienen preconfiguradas dándole clic en el nombre o adicionar las que sean necesarias en el botón de Agregar. Ahora agregaremos la fase Presentación en la sección de Oportunidades. Vamos a registrar el nombre de la fase y describimos el objetivo. Este objetivo servirá de orientación a los miembros de tu equipo en sus actividades comerciales. A fin de poder mover sus contactos por las diferentes fases. Incluso podemos asignar un color específico para esta fase. Así también, como añadir una breve descripción. Podrás ordenar, eliminar o configurar acciones a las fases cuando sea necesario desde el menú de opciones. Las acciones son eventos automatizados que puedes configurar para que sucedan cuando un contacto llegue a esta fase. Por ejemplo, puedes etiquetar y desetiquetar al contacto, crear recordatorios o incluso mandar una plantilla de correo a los contactos que cambien de fase. Ahora tenemos listas de fases por las que tendrá que pasar cada una de nuestras oportunidades hasta poder convertirse en una venta. Las certezas son la probabilidad de cierre de las oportunidades. Las debes establecer para tener una estimación más precisa de los ingresos que tendrá tu empresa. Para establecerlas, dirígete a Sistema, Catálogo, Certeza y da clic en Modificar. Es importante que registres criterios estandarizados que sean relevantes para tu empresa. Las que no contengan descripción podrán ser ocultadas desde la caja de selección. Y así finaliza esa configuración. Los motivos de descarte de prospectos y oportunidades es una manera de estandarizar las razones por las que los integrantes de tu equipo podrán eliminar un contacto o una oportunidad del sistema. Para configurarlos, iremos al apartado Sistema, Catálogo y Descartados. Damos clic en Agregar y describimos el nombre del motivo de descarte. Seleccionamos si será un motivo válido para prospectos o para oportunidades. Damos clic en Aceptar y esto quedará guardado. Ahora solo agregue los que sean necesarios. También podrás editar los motivos que ya existen dando clic en la descripción que se encuentra en el listado. O eliminar desde el menú de opciones. Al eliminar un motivo de descarte, deberás seleccionar otro motivo existente. Y todos los prospectos u oportunidades asignados al motivo que ahora vas a eliminar se les reemplazará por el nuevo que hayas asignado. Por default, tendrás la opción Otros, donde los usuarios podrán describir un motivo de descarte en el caso de que no se encuentre uno adecuado en la lista que les proporciones. Y estas son algunas de las configuraciones básicas del sistema para organizar y estandarizar todo tu proceso comercial. Te invitamos también a explorar los demás videos tutoriales donde podrás aprovechar todos los recursos que tienes disponible en tu CRM. Nuestro equipo está a disposición para ayudarlo en este proceso. ¡Mucho éxito!